Lo más impactante está por comenzar Donde la imagen, luz y sonido te transportan a otra dimensión El concepto más innovador El concepto número uno El concepto que te lleva al máximo nivel de diversión Y hoy serás testigo del mejor ambiente ¡Ambiente! Nuestros profesionales ya están listos Preparados para elevarte la nave que te llevará al máximo de la diversión Diversión DJ For Cada Mix DJ Casco DJ For Cada Mix y DJ Casco ¡Ya están listos! Experiencia, ambiente y la mejor diversión en un solo lugar La Cantarina, la Cantarina, la Cantarina La Cantarina Karioke Bar ¡Iniciamos! Solo 3 De los 4